Y debemos de evitar que haya carestía de la vida, ese es el término más preciso, coloquial. Hemos podido mantener sin un crecimiento desmedido la inflación, porque tomamos a tiempo la decisión de controlar los precios de los combustibles. Entonces, esto nos ha permitido que tengamos una inflación más baja que en Estados Unidos, por favor, siéntense, de un punto menos. Y se refleja con mucha claridad en el componente energético. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mes de marzo 0.6 de inflación en energéticos y ellos tienen 2.5. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con alimentos y otros bienes, ahí sí nosotros tenemos un incremento mayor. Por eso se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. Además, no se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria.